Hola soy Ruy Adam y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer algo diferente Algo que casi una vez hice Que se lo voy a dejar por acá Les voy a mostrar como hacer una base para su figura Por ejemplo como para esta de aquí que es Batman Beyond Para empezar aquí vamos a necesitar Principalmente una brocha Esta es de plástico y esta es de madera Las compre hoy Ese me costo 4 pesos y esta 5 Esta la verdad como es de madera No va a servir Ese que es de plástico es la que vamos a usar Vamos a usar un cúter para poder mocharlo Un pincel para poder marcar Hasta donde vamos a mochar Esta va a ser la base Va a ser una base para poder poner Tu figura Y vamos a usar una pistola de silicón Por ejemplo aquí tenemos esta figura de Batman Beyond Esas cosas que están acá Entonces así está la figura Entonces lo que yo hice la figura Esto no lo vamos a hacer porque ese era un Black Boomerang Con el que venía el personaje Que lo puede agarrar en la mano Yo nomás lo silicone atrás Para que se mirara bien Estéticamente pueden ver que Esta es una tapadera Y como ven aquí Aquí es donde va a ir La brocha, el pincel Que les dije que necesitábamos Entonces como ven el personaje Tiene agujeros Y aquí es donde Se mete Y queda parado el personaje bien En su base Vamos a tratar de recrear Esta que yo hice Hace como tres años Vamos a tratar de recrearla A ver si nos acordamos Primero lo primero Primero tienes que definir Para qué tipo de figura Quieres Que sea tu base Porque todos tienen agujeros diferentes O sea Tienen como O sea la misma entrada Pero algunos tienen El agujero más chico Otro lo tiene más grande Otro lo tiene más grueso Por ejemplo Esta Tortuga Ninja Lo tiene más grueso Una vez que ya identificaste No pues yo quiero para esta figura Lo que agarras es la brocha Y la metes Para poder medir Si sí es que la va a quedar Y si sí queda Adentro Quiere decir que sí Sí la va a quedar Por ejemplo Hoy vamos a trabajar Con este Marvel Legends Tenemos que marcar Hasta dónde entra Entra como por aquí Entonces aquí es donde Agarras tu pincel Que espero que este sirva Y le haces una raya Para poder saber Hasta dónde tiene que entrar Ahora puedes dejar Otra raya Por aquí Para que lo puedas cortar Lo que tenemos que hacer Es medir Exactamente Cómo es que quieres Que tu figura esté Si quieres que lo oye Este hasta acá Si quieres que lo oye Este aquí O quieres que esté en medio Para que se me ira Media rara Más que nada Yo lo voy a tratar De hacer aquí Bueno mi figura Se va a ver así En la base Si yo quiero que esté Aquí en las letras Pues ahí es donde Yo voy a hacer El agujero Entonces marcamos Que queremos que sea aquí Pero también tienen que Ver que Cuando hagamos el agujero Lo vamos a hacer Hacia adentro Hacia adentro de acá Donde no se vea Porque si lo hacemos De adentro hacia afuera Va a salir Va a salir como una ruptura Donde se va a ver feo Y no va a cansar A poder pisar El personaje Que tú quieras hacer Tu figura Entonces Tiene que ir para adentro RIP amigos Miren lo que yo hice Quebré la base No No Todo por no poner A calentar El plástico Para que se Aguadara Para poder Ser millar La criatura Entonces vamos a tratar De hacerlo de este lado Ahora Ok ya regresé Los puse a calentar En agua Y también puse La punta del Cuchillo Hervir Y como saben En veces queda como Restos Así que la verdad No ocupas ahí Que necesitas bien plano Lo que puedes hacer Es que con el cuchillo Los remueves Ahora lo que tenemos Que hacer es Saber hasta dónde Alcanza a llegar La figura Para poderle hacer Su base bien Para que el pie Si quede Pegado Hasta abajo Hasta la base Podemos sacar Esta está afuera Y ver hasta dónde Me dice que la figura Queda tanto así Entonces lo que hacemos Que la pegamos Y acá abajo Poner a calentar La pistola Para que con la pistola Abajo Podemos Asegurarla Con silicón Para que no se mueva El tupo O el peg Ya que está caliente La silicona Vamos a proseguir A mover la figura Y ensiliconarla Vamos a que se seque bien Para poder despegar La figura De la base Podemos Proseguir A retirar La figura De la base Y podemos Ver que aquí Creo que lo que dejé Acá abajo Está más grande Que la base Por eso es que está Como algo Choca De la figura Entonces aquí está El puerto Y lo que haces O el peg Como quieras De mano De la base Y lo que haces Es que Nomás pones tu figura Y voilà Ya tu figura Ya tiene una base Para que la puedas parar O lo puedas posar Si quieren ver más videos Sobre Cómo hacer una base Para tus figuras Le puedes dar un like Y te puedes suscribir Para más videos Like and subscribe